Hola, aquí vamos a resolver algunas dudas sobre el ingreso al registro de Becas Benito Juárez. Por ahí muchos no pueden ingresar a la página, en que se encuentra todavía saturada. Me preguntan muchos que si solamente se puede hacer el registro con el teléfono celular, y pues yo aquí encontré la información de que no, no solamente es con el celular. Dice que el aplicativo en línea puede ser usado en cualquier dispositivo con internet, ya sea celular, tableta electrónica, computadora de escritoria o laptop. Esto lo dice la Coordinación Nacional de Becas. También dice que las aplicaciones que se descargan en diferentes tiendas en línea, como Google Store, Play Store o iOS, no funcionan para el registro de becarios, ya que son únicamente de tipo bancario. Pues aquí está, no se preocupen si no pueden hacer el registro por celular, también se puede por computadora, por tableta o por laptop. Y también, que me están preguntando los que ya se han registrado, dicen que hago si aparece el mensaje por el momento no tienes ninguna beca pendiente. Pues aquí nos dice que recuerda que el proceso se divide en dos etapas, registro y retiro. Si ya te registraste, te pedimos esperar unos días para que se vea reflejado el monto de la beca, ya que el depósito no es inmediato. Ah, ojo, muy importante, dice, en caso de que ya hayas cobrado la beca de marzo, abril y mayo, junio, este mensaje se mantendrá hasta el siguiente ciclo escolar. Pues ahí solamente tú sabes, ¿no? Si ya cobraste tu beca de marzo, abril y de mayo, junio, pues no te va a llegar ahorita este apoyo hasta que inicie el otro ciclo escolar. Esa es otra duda que por ahí también me estaban comentando. Si aún no eres becario, podrás inscribirte al padrón el próximo ciclo escolar con el responsable de becas de tu plantel educativo. Esa es otra de las dudas. También otra duda que tenemos, muchos me dicen, ¿qué significa el aviso que recibimos tu información? En unos días te confirmaremos cuando puedes registrarte. Aquí nos dice que en este caso, tu celular o tu correo electrónico registrados no coinciden con la información que tenemos. ¿Qué sucede? Que muchas veces en tu escuela te pidieron un correo electrónico y un número de teléfono. Si tú llegas a cambiar el correo electrónico por otro o llegas a cambiar el número de teléfono por otro porque a lo mejor lo perdiste, porque te cambiaste, porque en aquel entonces nada más diste un número por darlo, pues va a ser difícil de que te registren porque tienen que coincidir tanto con el correo electrónico como el número de teléfono. En dado caso de que no puedas solucionar ese problema en tu escuela, se pondrá en contacto contigo para corroborar tus datos y así podrás concluir tu registro. Pero ojo, esto puede ser tardado, puede ser que sea, si no, en estos días puede ser hasta el próximo ciclo escolar. Así es que, muy agusados, pues tienen que poner los datos que dieron. Ahora, si no puedes ingresar también a la página, dice aquí, para el mejor funcionamiento del aplicativo, te recomendamos, paso número uno, verificar el buen funcionamiento de tu red de internet. Ok, debes de verificar que tengas una muy buena señal de internet, que no esté tardando en cargar cuando entres a navegar, porque si no, te va a rechazar de inmediato, que no puedes acceder. Número dos, no entrar desde una red pública, ya que son inseguras. Ahí tenga mucho cuidado también. Número tres, usar Google Chrome, si el registro es de una computadora, y también eliminar las coquis de tu dispositivo. Te voy a enseñar también, cómo podemos eliminar las coquis. Entonces hago Google Chrome, y lo que vas a hacer, te vas a ir a la parte de aquí arriba, donde están los tres puntitos, a la parte superior derecha, y te vas a ir a donde dice, le vas a dar ahí, te vas a ir donde dice configuración. Ok. Y aquí te vas a ir a donde dice privacidad y seguridad. Y aquí vas a borrar datos de navegación. Al borrar tú los datos de navegación, se borrará el historial, las coquis, la caché y mucho más. Aquí tú vas a darle que se van a borrar los datos de navegación. Aquí vamos a borrar, vamos a darle a aceptar. Y automáticamente se van a borrar las coquis. Ok. Este, va a tardar un poquito. Y ya. También si estás ingresando por medio de un celular, es lo mismo. Así que se borraron los datos de Google Chrome. Es lo mismo. También nada más, te vas a meter igual a Google Chrome, y vas a, ahí está, donde dice, igual a parte superior de los dos, los tres puntitos, parte superior derecha, igual vas a borrar tus datos, te vas a configuración, a privacidad, igual vas a borrar los datos de navegación. Te debe de salir donde borras, historiales, coquis y la caché. No vayan a deseleccionar, ahí en el celular nos sale una opción como esta, ¿no? De no permitir las coquis. No vayan a deseleccionar eso. Eso tiene que estar seleccionado, porque si lo deseleccionan así, si lo dejan así, va a suceder de que, pues va a ser más lento para navegar, tienen que estar aceptadas las coquis, para que puedas navegar, ¿ok? Entonces, ese es otro punto muy importante. Debemos de tener en cuenta de que, al borrar los datos de navegación, y al borrar las coquis, tu internet se va a acelerar, bueno, tu navegación se va a acelerar, entonces vas a poder navegar más fácil, ¿no? Entonces, ahí es otra, otra duda que, igual, muchos me están preguntando, es que no podemos entrar, no podemos, no podemos, no podemos, pues ahí está la respuesta, amigos, a sus dudas también, ¿ok? La fotografía es un paso esencial para validar tu identidad. Para hacerlo, debes permitir el acceso a tu cámara al iniciar el uso del aplicativo. Si no lo hiciste, el registro puede concluirse sin haberte tomado la fotografía. Considera que una vez que te encuentres registrado, ya no es posible agregar una imagen de perfil, ¿ok? Esta situación no interfiere en el registro exitoso ni en la entrega de la beca. Ah, ok, dice que no, no, bueno, no es obligatorio, si lo haces de una computadora y no tienes cámara, a lo mejor nada más lo único que va a pasar es que no vas a tener foto de perfil, pero dice aquí que no interfiere en el registro ni en la entrega de la beca, ¿ok? Entonces, por eso es que tienen la duda. Y también, eh, otra cosa, aquí muchos me dicen es que me llegó, no me llega el código de confirmación, al correo, ni al teléfono que registré. ¿Qué hago? Muchos se desesperan. Y aquí nos tiene, también explicado, dice te recomendamos que esperes cinco minutos como se muestra en la pantalla. Y una vez finalizados, selecciona que quieres volver a recibirlo. Es posible que se deba a problemas con la red. ya ven que en ocasiones se está fallando mucho la red y pues no puedes, este, ingresar, tú, no te puede llegar el mensaje de confirmación, el código de confirmación. Y recuerda que cuando te llegue ese código de confirmación al correo, ya estando en tu correo, desde ahí mismo lo vas a confirmar, vas a dar que confirmas, ¿ok? Y eso sería todo, amigos. Son las dudas que les puedo resolver en este pequeño video. Recuerda que si vas a navegar también por Google Chrome, pues es una forma más segura. También en el caso de que no puedas hacerlo por Google Chrome, también hay otros, este, otros navegadores. Por ejemplo, está Firefox, por ejemplo, también está Opera, GX, entonces, hay diferentes navegadores porque en ocasiones uno solo se satura, entonces si lo hacen también a lo mejor por Firefox va a ser más rápido y también por Opera, ¿ok? Entonces, amigos, también los invito a que se suscriben a mi canal, suscribanse para que les lleguen más notificaciones en cuanto a la información más relevante de las becas y éxito. Suerte y que pronto reciban su beca. Hasta luego, amigos. Gracias.